qué pasa mi gente bienvenidos a su canal my technology y el día de hoy arrancamos con un tutorial como estás viendo tengo un dispositivo de la manzana un iphone y si estás teniendo problemas con el código si es tu caso y por ejemplo en tu dispositivo no recuerdas el código de pantalla el código de bloqueo no hay manera de que lo recuerdes lo has intentado de todas las maneras buscando la fecha buscando en tu en tus anotaciones y no hay manera y si de ninguna de las otras variantes ni con el face id ni con detector de huella en caso de que tengas un modelo más antiguo si no te funciona de ninguna manera pues te voy a mostrar en este vídeo quédate te voy a mostrar cómo poder eliminar ese código y muy importante que sepas que este método vale para cualquier dispositivo de la manzana da igual el modelo que sea si es antiguo si es el último si es el iphone 15 o si es el iphone 14 13 12 el 7 el 6 da igual simplemente tienes que tener este software el software de ios que utiliza que utiliza apple otra cosa que necesitaremos también es un ordenador conectado a internet y el cable de lightning el cable que utilice tu dispositivo el modelo que tengas conectado también a este ordenador una vez que ya lo tenemos todo pues arrancamos aquí te voy a mostrar aquí tengo el dispositivo estoy ya sentado al lado del ordenador tengo aquí como está viendo el ratón y tenemos aquí el iphone que este modelo es el iphone 14 pero como te comenté da igual el modelo que tengas sigue bloqueado si tenemos este iphone con ese código que no lo puede eliminar aquí tengo el cable lightning en este caso conectado al ordenador muy importante lo voy a dejar por aquí porque el cable no es demasiado largo y no lo puedo estirar tanto así que ya estaría tenemos todo listo el iphone el ordenador y vamos directamente a una página en blanco del buscador que utilicemos da igual yo en este caso voy a usar google pero el que tengas da igual suces brave si usas mozilla el que el que sea el que esté utilizando colocas en el buscador la palabra tenor ser así justo como lo estás viendo por aquí tenor ser esto es una esto es una página web que tiene muchos software de reparación en caso de que no te haya escuchado no lo hayas escuchado no te asustes no te preocupes es una página completamente segura verificada y tiene muchos años dando soporte y software de reparación para todo tipo de equipos aquí está la página entras en tenor ser punto net que es la página oficial como esta que te estoy mostrando por aquí y en la página principal pues ya empiezas a saber esto muchas recomendaciones del software aquí por ejemplo puedes reparar el sistema operativo el sistema operativo yo es sistemas de android puedes darle mantenimiento puedes solucionar un montón de errores transferir datos del de un dispositivo a otro esta es la parte que vamos a utilizar este desbloqueo aquí tenemos el for uk que es el software que vamos a utilizar de tenor chair que ya te digo tiene muchísimas opciones de reparación desbloqueo de icloud eliminación de código de pantalla en iphone y en android es importante que lo sepas que te puede funcionar para cualquier software sólo tienes que descargarte específicamente el modelo para cada cosa si es un android el software para android si esa yo es el software para yo es y ya lo tendrías yo como te comenté vamos aquí a esta opción que pone desbloqueo y le doy un clic a esta primera este primer software que sale en esta opción una vez que estás dentro pues aquí te salen dos opciones descargar gratis le puedes dar un toque y empiezas a descargar el software importante si tienes un dispositivo mac pues también tienes el software disponible para mac como en este caso yo utilizo un ordenador con windows pues le doy un toque a descargar gratis para windows se nos descargaría el programa e iríamos directamente a la carpeta de descargas y le damos instalar la instalación es súper rápida el programa es muy pequeñito y no pesa no pesa mucho lo siguiente tenemos que dar a la opción comprar esto es un software que no es gratuito es de pago pero no es un software caro además nos vamos a ahorrar el tener que llevar nuestro dispositivo a un sitio de reparación que nos va a cobrar seguramente más de lo que nos va a cobrar el software por la licencia temporal o indefinida por ejemplo si quieres un mes de licencia después te costará esto 35 con 99 puedes utilizarlo en un pc y cinco dispositivos más tendríamos un mes de uso luego tenemos la opción de un año en caso de que vayamos a reparar varios varios equipos o el mismo equipo en diferentes momentos del año pues tenemos esta opción de 39 con 99 o tenemos la opción indefinida que aquí me lo está tapando un poco la imagen que tengo en la parte de arriba y con esa última opción de 49 con 99 compraríamos el software directamente ya para toda la vida sería sería permanente ya el software tendríamos una clave permanente para usarlo toda la vida y poder reparar fallos de iphone de este tipo ya para siempre así que es importante que lo tengas en cuenta si vas a hacer más de una reparación ese es el más recomendable una vez que ya tenemos descargado el software aquí está esta es la pantalla principal de este pequeño software tiene pocas funciones como lo ves son cinco funciones lo que tiene podemos desbloquear el código de seguridad es decir desbloqueamos el código de pantalla que es lo que vamos a hacer en este vídeo da igual que tenga cuatro o seis dígitos eliminamos todo bloqueo touch id face id todo tenemos también la opción de eliminar id de apple aquí en la parte de abajo te eliminaría el bien llamado icloud podemos omitir el mdm también que esto es un tema de bloqueo de empresas y cosas así tenemos un administrador de contraseñas aquí a la derecha que podemos buscar por ejemplo una contraseña que hayamos olvidado y podemos eliminar también esta opción de aquí arriba eliminar el tiempo de uso de nuestro dispositivo como ves tenemos cinco funciones súper útiles que a cualquiera le puede le puede la podría necesitar en cualquier momento así que esto es muy importante una vez que hayamos comprado el dispositivo pues tenemos por supuesto que que habilitarlo que habilitar la licencia y la licencia se habilitaría aquí justo en esta opción en la parte de arriba tenemos el símbolo de llave pues ahí colocamos la llave que nos ha llegado por correo y se la insertamos y ya estaría habilitado el programa completamente por el tiempo que hayas que hay que lo haya solicitado en este caso vamos a darle a esta opción desbloqueo de código de seguridad que es el fallo que tenemos en este dispositivo que he olvidado completamente el código de pantalla vamos a eliminar lo muy importante la eliminación de la contraseña como pone aquí el software borrará todos los datos del dispositivo esto es muy importante que lo sepas que se eliminará todo si tienes una copia de seguridad hecha reciente pues recuperarás todo a partir de esa copia si no tienes ninguna copia pues que sepa que va a ser complicado porque vas a perder quizá alguna que otra información que no esté en que no esté respaldada en ningún sitio si tienes copias de seguridad hecha en la nube automáticas pues no te preocupes ya estaría lo siguiente justo como estás viendo se nos ha se nos muestran unos pasos que tenemos que hacer para poder entrar en modo recovery pero es súper sencillo son solamente tres pasos no tienes que complicarte la vida simplemente es esto con el tel con el con el dispositivo apagado enchufamos el cable esta es la manera más sencilla esta que te muestro yo como el dispositivo apagado enchufamos el 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 cable de el cable de datos el cable que está conectado al ordenador pulsamos automáticamente que conectamos el cable pulsamos el botón subir volumen luego el botón bajar volumen y ahí justo dejamos presionado ese botón abajo lo dejamos presionado y presionamos también el botón de encendido dejamos apretado esos dos botones botón de bajar volumen y el botón de encendido lo dejamos ahí un buen rato a veces suele ser hasta un minuto más o menos aunque aunque salga el símbolo de la manzana no lo podemos desconectar así que de igual manera todos estos pasos ahora mismo te lo voy y te lo voy a mostrar aquí tengo el dispositivo está encendido lo voy a apagar muy importante que sepas que tienes que apagar el iphone y en cuanto se está apagando en ese proceso enchufamos presionamos volumen arriba volumen abajo dejamos presionado volumen abajo y presionamos botón de encendido dejamos pulsado esos dos botones todavía un buen rato no lo tienes que no lo intenta no soltar lo que no se te resbalen los dedos que sé que a veces cuesta y se nos resbalan se nos suelta un poco a la hora de moverlo pero es importante que no suelten ninguno de los botones ni el de encendido ni el de volumen abajo aquí como estás viendo se quedará se te saldrá el símbolo de la manzana y automáticamente cuando te salga este símbolo el símbolo del símbolo del ordenador con el cable de datos lining pues ya estaría hecho ya aquí se habría entrado en modo recovery ya aquí está este es el modo para reparar el dispositivo y lo tienes que dejar así en la mesa colocar en la mesa conectado no lo desconectes ni nada que ya se ha hecho se ha enlazado con él con el ordenador y ya estaría listo aquí en el software en el for you key pues nos sale que ya lo ha reconocido automáticamente y que se va a empezar a descargar la última versión de software importante porque con esta reparación con esta eliminación del código de pantalla el programa directamente nos va a colocar la última versión del software que hay disponible da igual el modelo que tengas es antiguo si es si es actual pues él directamente se va va te va a descargar la versión más reciente disponible para tu dispositivo una vez que ya está descargado como lo ves ya aquí te lo coloca el programa se ha descargado escrito exitosamente el software y aquí te vuelve a recordar que para poder eliminar esta contraseña de pantalla se borrarán todos los datos así que ten en cuenta que no podrá recuperar lo que es lo que se borre a partir de ahora siempre que no tengas y si tienes una copia de seguridad por supuesto lo recuperarás vamos le damos siguiente y comenzamos a hacer el proceso de eliminar este código de pantalla este código de bloqueo el proceso puede tardar un poco en mi caso como ves aquí me pone unos tres minutos pero luego de esta de este que termine que terminen esos tres minutos que llegue a 100 pues continúa el proceso y suele tardar quizá unos 10 15 minutos más más o menos por lo menos en mi caso yo te lo voy a poner en cámara rápida para que no no hacer tan largo este vídeo pero es ten en cuenta que mínimo mínimo puede ser que te tires quizá unos entre 15 y 20 minutos en este proceso pero bueno tú tranquilo tranquila no te preocupes déjalo ahí colócalo en la mesa y que el software haga su trabajo y tú te olvidas en cuanto termine ya notarás que el iphone está está completamente encendido y sin ese código lo dejamos hay un rato sigo poniendo la cámara rápida como ves pone tiempo estimado unos 10 minutos y ya casi lo tenemos aquí te pone que durante el proceso aquí el programa te lo te avisa durante el proceso es normal que el dispositivo se reinicie se apague la pantalla y vuelve a iniciar así que no te preocupes no te asustes que es completamente normal muy importante que en que en este tiempo en este tiempo que se está reparando el software no desconectemos no apaguemos el ordenador nada porque se interrumpiría esta reparación del de esta eliminación de código y reparación de software y nos podría dar otro fallo quizá un poco más grave así que muy importante que se mantenga todo encendido y conectado aquí como ves pone el desbloqueo se ha quitado con éxito es decir el bloqueo de pantalla se ha eliminado con éxito así que ya estaría con esto este sería el paso el paso final en el que el software ya habría hecho su trabajo el iphone como lo ves en la miniatura se está reiniciando está por está con la manzana y cargando un cargando una pequeña barrita hay que esperar que darle unos minutitos a que el iphone se reinicie como nos comentó el software esto puede ser puede ser que el dispositivo se reinicie varias veces así que no te preocupes dale tiempo para que el iphone vuelva a iniciar correctamente una vez pasados unos minutos ya el iphone se estaría reiniciando y ya lo tendríamos aquí lo estás viendo en cuanto ya está pues te darás cuenta el momento que el iphone ha iniciado por esto porque te pone se ilumina la pantalla y ves que ya está encendido perfectamente aquí te pone bueno ya en este punto lo podemos desconectar ya directamente iniciaría el iphone como si lo acabáramos de comprar prácticamente escogemos nuestro idioma nuestra región toda la configuración inicial que hemos hecho al principio cuando lo compramos o cuando lo cuando nos lo regalaron da igual pues le damos a esta pequeña a esta rápida configuración para iniciarlo aquí una vez seleccionado todo pues si no tienes una tarjeta simple de omitir aquí nuestro tratamiento si es femenino masculino lo que sea pues le damos y continuamos le dimos le configuramos un poco el aspecto y si no quieres configurar lo de la siguiente y punto aquí en la opción de la conexión inalámbrica tenemos que conectarnos a una conexión inalámbrica más que nada porque el iphone se va a activar y necesita internet si no tiene datos necesitará internet de alguna manera así que importante que te conectes a una red wifi o la que tengas o lo que tengas en casa la siguiente pantalla que te saldrá por supuesto si era un iphone que tú estabas utilizando o algún familiar pues te pedirá esto te pedirá por seguridad el código el usuario es decir la la el correo y la contraseña del id de apple tienes que colocarla si es la tuya si es la de un familiar en cuanto la coloques le da siguiente y te saldrá esto te dirá que el iphone no se ha podido activar pero no te preocupes le das a esta opción que pone otras opciones aquí debajo y le vuelves a enlazar con la conexión wifi y se repetiría el proceso de activación en este caso ya si funcionaría por lo menos en mi caso y en todos los que he probado en esta en este momento ya estaría eso es en el caso de que no se te active a la primera en este caso ha sido a la segunda y ya estaría perfectamente le damos continuar aquí sigue la parte de la configuración básica de nuestro dispositivo podemos colocar un face id una huella le colocaríamos un código yo en este caso no voy a colocar ninguno más que nada porque no quiero que simplemente lo quiero lo quiero probar llevarlo hasta el punto final aquí si no tienes una cuenta icloud o si no le quieres colocar ninguna pues le da siguiente omitir y lo configura luego en ajustes aquí ya estaría le voy a dar que no a todo lo que pueda porque lo simplemente lo que quiero es llegar hasta el punto final y que veas que el dispositivo ya estaría desbloqueado aquí voy a escoger el modo el modo el modo oscuro y ya estaría ya tendríamos el dispositivo completamente desbloqueado sin ningún tipo de código sin nada esto este es el punto en el que tienes que llegar en caso de que tengas ese código de pantalla que recomenda el inicio ese bloqueo de pantalla y no lo recuerdes si da igual si es que vas a utilizar tú el iphone o se lo vas a dejar algún familiar tienes que hacer este procedimiento para poder eliminar ese código y que el iphone esté completamente desbloqueado para utilizarse por cualquiera así que espero que te sirva muchísimo muchísimo este vídeo tutorial mi gente si es así dejamos un fuertísimo like que yo lo ve aquí debajo suscríbete a mi canal que me ayudaría muchísimo y a ti no te cuesta nada sígueme para más tutoriales de este tipo reparación de teléfono de consolas echarle un vistazo a mi canal para que veas si hay algo hay algo más que te interese te dejaré el link del software en la descripción al igual que un pequeño código de descuento déjame cualquier duda o sugerencia aquí en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo